¡Suscríbete al canal! ¡Deseos, deseos, deseos! ¿Qué deseo puedo pedir? La verdad que ninguno. Porque todos mis deseos ya se hicieron realidad. ¡Bien! ¡Viva! 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 Ey, ¿qué haces, Chico Fresa? Era parte de la coreografía. ¿O pensaste que te dio un beso por otro motivo? Sabes perfectamente que eso no era de la coreografía. Pero quedó bueno, ¿no? Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Podría quedar mejor. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal!